Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a hacer un vídeo muy rápido de cómo se carga una espiral con película de 35mm. Que sepáis que la espiral que voy a cargar en este caso es de Hobo, que es de la serie 1500. Hay distintas espirales. En general suele ser siempre igual, pero bueno, esto es para Hobo si os hace falta saber. Segundo, las espirales suelen ser multiformato. Valen para 35mm como está ahora. O si le giro en sentido contrario a las agujas del reloj, se pueden separar o abrir para formato medio o 120mm. En este caso 35mm, así que la giro, la aprieto y la tenemos en 35mm. Otra cosa, con las espirales Hobo tienen una etiqueta, una marquita roja, que básicamente lo que permite es meter dos rollos de 120mm. En este caso, como estamos metiendo un rollo largo de 35mm, lo levantamos y lo dejamos levantado. Tengo aquí un rollo de 35mm, que vamos a decir que lo hemos expuesto, aunque no lo hayamos expuesto, que tiene la lengüeta afuera. Si tiene la lengüeta afuera, podéis directamente ir estirando y cargando la película de espiral directamente. Si se ha quedado la lengüeta adentro, que lo voy a hacer ahora, podéis hacer dos cosas. Usar un saca lengüetas, que está aquí, y luego podemos también, si no, usar un abridor de carretes, como el que tengo aquí, que es de Ilford. Un abridor de cervezas, que también vale un abridor de cervezas, así que no os gastéis todos los dineros en esto. Si tenéis un abridor de cervezas, podéis usar eso. Esto simplemente se pone aquí, se abre y ya está. Dos cosas que hay que tener muy en cuenta, o bueno, una cosa que hay que tener muy en cuenta. La película es fotosensible, así que esto yo lo voy a hacer con luz para la demostración de vídeo, pero os voy a poner un indicador por algún lado de la pantalla donde esta parte hacerla a oscuras. ¿Qué se puede hacer para oscuras? Un cuarto oscuro, si lo tenéis, un cuarto de baño sin luces, si lo tenéis, un saco oscuro de cambio de película, y pondré un link para que podáis comprar uno si queréis, que esos son de los que metéis las mangas, y es como una camiseta con las mangas cosidas, y podéis cargar oscuras. Y todo esto hay que meterlo en el tanque para que sea estanco a la luz. Para eso te hace falta el tanque, con su tapa y su... ¿cómo se llama la parte de abajo? El embudo, y el canutillo central. Meteríais la película aquí dentro, esto aquí, y pondréis la tapa, y aquí podéis encender la luz, ¿vale? Así que no hagáis el cristo que voy a montar yo, porque os cargáis el carrete. Así que bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a coger ahora mismo el carrete, esta parte la que tendríais que hacer a oscuras, y lo vamos a abrir. Así que cojo el abre cervezas, le hago ahí palanqueta, y aquí sale ahora mismo el rollo, ¿vale? Este rollo ya se ha ido al carajo, porque hay luces, y básicamente lo podemos empezar a meter. ¿Qué pasa? Tenéis la lengüeta así. Entonces tenemos que coger y cortar por aquí, e intentar cortar por donde no haya agujeritos, si podéis, ¿eh? Pero bueno, que a oscuras es muy difícil. Y tenemos la lengüeta recta, ¿vale? Una cosa, si sois muy poco habilidosos, a veces hay que hacerle una pequeña esquina a 45 grados, y eso no pasa nada, y ayuda. Entonces ahora cogemos la espiral, y tenemos en la espiral dos hendiduras, que se puede ver que están un poco recortadas. Ahí es por donde entra la película. Así que cojo la película, a oscuras, le meto un poco la lengüeta para adentro, y a partir de aquí pasamos a coger la espiral así. Dedo índice aquí, que veis que tiene una pequeña hendidura, pulgares aquí, y simplemente vamos alimentando, ¿vale? Palante, palante. Y os fijáis, yo aprieto, avanzo, aprieto, avanzo, aprieto, avanzo, aprieto, avanzo. Y vais metiéndolo así. Y ya habéis notado que ha dado la segunda vuelta. Así que vamos poco a poco, metiendo, 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 metiendo. No os preocupéis que al principio cuesta. Yo os recomiendo siempre sacrificar un carrete y probar con luz, ¿vale? Con los ojos abiertos, como estoy haciendo yo ahora, y vais probando. Así que vamos metiendo, 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 metiendo. Aquí es un buen momento para recordaros que tengo un Patreon. Si queréis apoyar al canal, os podéis suscribir a patreon.com, Nico y Asera, y ayudar al canal para que podamos pagar estos carretes que vamos sacrificándoos en estos vídeos informativos. O si os apetece escuchar el podcast, Balcón, también tenéis acceso exclusivo allí durante los primeros días y luego pasa a estar en abierto. Y seguimos aquí para adelante. Y aquí hemos terminado. ¿Habéis visto que he cortado el final? He cortado muy poquito porque no hace falta cortar más. Y aquí estaría la película metida. Yo siempre la avanzo un poquito más para que no se os salga. Y tenéis la espiral cargada con peligro de 35 milímetros. Entonces, cogeríamos vuestro tanque, meteríamos el canutillo central. Normalmente es bueno meter dos espirales para que no floten. Así que si, aunque estéis haciendo solo un rollo, meter dos espirales. Luego pondríamos las espirales dentro, nuestra tapa del tanque. En este caso, hobo. Y aquí ahora no quiere entrar, así que vamos a girar un poco. Ahí va. Ya habéis oído. Y yo siempre hago la prueba de que no se abre aunque estén las luces apagadas. Y aquí está listo para revelar. Así que así es como se carga una espiral para poder revelar 35 milímetros. Así que nada, gracias por ver el vídeo. Acordaros, podéis apoyar el canal desde Patreon. Y cualquier pregunta podéis hacerla abajo. Podéis preguntarme qué tipo de espiral usáis. Si tenéis dudas, si queréis ver otro tipo de vídeos de este estilo. Acordaros de suscribiros, compartirlo, enseñárselo a algún amigo que tenga miedo. Veis que es súper sencillo. Y tener muy en cuenta que la película es fotosensible. Lo cual quiere decir que es sensible a la luz ambiente de todos los colores. Y que no queréis hacer esto con luz. Queréis hacerlo a oscuras. Pero con un poco de práctica seréis expertos igual que yo o otros muchos que lo han hecho anteriormente. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.